¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Lorena, alias La Bruja Filosófica. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de Edgar Cayce, el profeta durmiente. Este famosísimo vidente que vivió a la vuelta del siglo y vivió una vida de trabajo psíquico al servicio. Y es gracias a él y a sus lecturas que tenemos tanta información acerca de medicina holística. Este hombre también se le conoce como el padre de la medicina holística. Entonces a cualquier persona que esté aquí en la tierra ahorita con un propósito de sanación a través de medicina holística, a través de homeopatía, a través de todo este movimiento naturista que está despertando ahorita en la tierra, a todos ustedes les recomiendo que busquen en las lecturas de Edgar Cayce, que busquen a este maestro, que busquen su trabajo. Porque de aquí es donde sacamos muchos de estos secretos. De aquí es donde empezaron a ser revelados. Recuerden que a la vuelta del siglo fue cuando las escuelas místicas se abrieron un poquito al público y empezamos a ver estos secretos revelados y Edgar Cayce fue parte de ese movimiento. Entonces, bueno, sí, estoy feliz por este episodio. Va a estar muy bonito. Vamos a hablar un poquito de él y vean, vamos a empezar. Entonces, Edgar Cayce nació el 18 de marzo de 1877 en Kentucky, es americano, y falleció el 3 de enero en 1945 a sus 67 años de edad. Edgar Cayce desde muy niño empezó a anotar sus dones psíquicos. Él podía hacer cosas al principio un poco más sencillas como predecir el clima o tenía muchas visiones angelicales que le decían que él iba a ser como un profeta, un vidente muy bueno, iba a ayudar a muchas personas y bueno, tuvo una infancia así bastante mística, ¿no? Pero hubo eventos así fuertes que lo marcaron. Uno muy conocido es que él cuando estaba joven batallaba mucho en el colegio, batallaba para poner atención, batallaba para, o sea, con sus calificaciones, ¿no? Entonces su padre era muy, muy estricto con él porque pensaba que Edgar Cayce era como que flojo o algo así. Entonces él un día escuchó la voz, una voz que le dijo, si te duermes con la cabeza encima de tus libros, vas a absorber todo el material que esté en el libro. Entonces él empezó a hacer esto de niño, se dormía con la cabeza recargada en sus libros y luego de repente ya sabía todo el material, todo lo que estaba dentro de los libros y sus calificaciones en el colegio empezaron a mejorar, ¿no? Y entonces continuó creciendo, teniendo una vida bastante normal y no fue hasta los 19 años de edad que él en ese entonces estaba vendiendo seguros y un día perdió su voz y perdió su voz así completamente. Entonces él tenía una amiga que estaba muy interesada en la hipnosis, que en ese entonces era como algo bastante nuevo, ¿verdad? Pero bueno, entonces su amiga estaba bastante interesada en la hipnosis y Edgar Cayce le pidió que lo hipnotizara para que le diera el comando, la comanda de que pudiera hablar, ¿verdad? Entonces lo pone en hipnosis y le da la comanda de que tú ya estás sanado y puedes hablar y se despierta y no está sanado, ¿verdad? Entonces lo intentan una segunda vez. Por cierto, está interesante que Edgar Cayce tuvo que escribirle de que por favor me puedes hipnotizar y así porque en verdad no tenía voz, nada de voz, ¿ok? Entonces lo hipnotizan por segunda vez y en la segunda vez salió una voz de Edgar Cayce que no era su voz y dijo, hay una congestión en la garganta y es una condición que solo necesita más circulación hacia la garganta. Entonces dame la comanda de que haya más circulación en mi garganta. Entonces la voz le dio la dirección a la chavita, o sea, a la amiga y le dijo, dame esta comanda, solo di que haya más circulación en mi garganta. Entonces le dieron la comanda y la garganta se tornó roja, rojo vivo y Edgar Cayce se sanó. Y esa fue la primera vez que Edgar Cayce se dio cuenta de que él tenía este don, este don de poder conectar con esta con con esta conciencia superior, ¿no? En otros otros canalizadores les han preguntado muchas veces de que con quién era con quien estaba hablando Edgar Cayce y así, y todos siempre te contestan que era su yo superior, ¿ok? Entonces recuerden que los yo superiores todos forman parte como de una red, o sea, ya en esos campos futurísticos, ese campo cuántico más elevado de luz que nosotros, ya todos somos, o sea, el concepto de todos somos uno, ahora sí se manifiesta como un complejo de memoria colectivo. Entonces esto sería como conectar con todos los registros akashicos, conectar con toda la sabiduría de todo lo ha habido y por haber, ¿no? Entonces de ahí es de donde estaba sacando esta información de Edgar Cayce. Entonces, las primeras lecturas fueron solo de sanación, solo de sanación, llegaban las personas a preguntarle acerca de de me duele la rodilla, o me duele la cabeza, o tengo esta enfermedad crónica, o cosas así de sanación nada más. Y de ahí es de donde él sacó este título como el padre de la medicina holística. Porque antes de este tiempo, digo, sí había obviamente doctores y trabajaban con con medicina naturista, claro que sí, ¿verdad? Pero antes de este, recuerden que todo este conocimiento ha sido ofuscado, todo este conocimiento ha sido perdido, lo hemos perdido con con el tiempo y después de la era medieval, que fue el completo, la completa caída de conciencia, hemos tenido que ir recuperando este, todos estos conocimientos. Perdón, entonces iban las personas con una dolencia y Edgar Cayce les daba una solución y todas sus soluciones eran homeópatas, todas eran como remedios naturísticos, naturísticos, naturales. Este, todo tenía, todo tenía que ver con un tratamiento holístico completamente natural, orgánico, ¿no? A veces eran masajes, a veces eran estimulación por vibraciones, por sonidos, por colores. A veces eran ejercicios de visualización. Aquí Edgar Cayce empezó a, también a presentar la sanación de cristales, de aquí es de donde sale, o bueno, al menos al público, ¿verdad? Recuerden que todo este conocimiento ya lo teníamos desde Atlantis y Lemuria, pero lo perdimos, que aquí es cuando empezó a salir a la luz, junto con otras escuelas místicas. Entonces Edgar Cayce nos habla de cristales, sales, especies, benjurges, todo lo que se puedan imaginar aceites, ¿ok? Todo esto viene de las lecturas de Edgar Cayce y las personas empezaron a practicarlo y empezaron a recordar, ¿verdad? Recordar cómo es que antes trabajábamos de esta forma, cómo antes nos sanábamos de esta forma. Entonces, lo que hace Edgar Cayce, lo que hace un maestro botánico, un herbólogo, ¿ok? Todas estas personas están trabajando con el cuerpo etérico, ¿ok? Conozcan acerca de los cuerpos sutiles y el cuerpo etérico. El cuerpo etérico es una copia de nuestro cuerpo físico, pero en energía, haz de cuenta. Entonces, ahí se guardan todas las emociones, las cargas de energías, cualquier distorsión que se esté manifestando físicamente, lo puedes encontrar en el cuerpo etérico. Entonces, todas estas soluciones trabajan en el cuerpo etérico y luego se manifiesta la solución en el cuerpo físico, ¿verdad? Entonces, aquí es donde empezamos a ver ese tipo de conocimiento despertar. Y bueno, Edgar Cayce, como trabajaba, él, haz de cuenta, él era, esto es algo interesante de él, es bastante diferente a como otras personas te hacen una lectura. Él era el que entraba en trance. Entonces, si tú querías tener una lectura con él, haz de cuenta que ibas, agendabas, y él se quedaba como que semi dormido, o sea, en trance en un sillón, se acostaba, ponía las manos sobre su estómago y empezaba a hablar. Entonces, le hacían preguntas y él, en trance, él empezaba a dar la respuesta, ¿no? Edgar Cayce era cristiano, era, venía de una familia muy conservadora y él batalló mucho a lo largo de toda su vida. O sea, esto se ve en las lecturas, esto se ve como de repente él tenía sentimientos de culpa o sensaciones así con las que estaba batallando porque, porque su trabajo en ese entonces era visto así como increíblemente, pues, así como que del diablo, haz de cuenta, ¿no? Entonces, él batalló muchísimo, o sea, al principio él no quería hacer las lecturas, o sí quería, pero solo ciertas preguntas y como, y batallaba y batallaba, pero se vio inclinado así con el tiempo, pasaban, pasaban, le pasaron un chorro de cosas bien raras. Por ejemplo, él también era un fotógrafo y tenía, tenía un estudio de fotografía, o sea, a él le gustaba, eso era lo que hacía, trabajaba como fotógrafo, pero le pasaron un chorro de cosas donde hubo una vez que se le quemó todo el estudio de fotografía, aparentemente sin razón alguna, y era porque lo estaban encaminando a a continuar hacer, a continuar haciendo sus lecturas, y él habla de esto también acerca de cómo, pues sí, pues le estaban diciendo de que este es el camino, o sea, tú eres un profeta, esto es lo que vienes a hacer, ¿verdad? Pero él como que tenía así un duelo interno. Él también pasó por muchos momentos donde fue como una burla, fueron escándalos porque él estaba en lugares como, como les digo, bastante conservadores, pero bueno, pasó el tiempo y él logró ser muy famoso, o sea, en su época él logró ser muy, muy famoso. Él le hizo lecturas a presidentes, él le hizo lecturas a científicos de alto grado, él hizo lecturas a Thomas Alva Edison y a Woodrow Wilson cuando era presidente de Estados Unidos, o sea, gente así acá poderosa fueron con él y hacerse lecturas y todo el rollo. Pero bueno, entonces, la primera vez, la primera vez que hizo una lectura fuera de un margen como de sanación, o sea, la primera vez que habló acerca de algo así un poco más cósmico, fue cuando fue un teósofo con él, y nosotros sabemos los teósofos son, este, practican misticismo, ¿verdad? Entonces fue como que con preguntas acá más, más poderosas, y él quería saber acerca de su astrología específicamente. Entonces, cuando Casey empezó a canalizarle, le dijo que lo que él estaba viviendo en su vida presente tenía que ver con una vida pasada que él tenía como monje. Y esta es la primera vez que Edgar Casey habló de la reencarnación, que esto fue súper importante en ese entonces, porque recuerden que antes estos conocimientos estaban completamente ofuscados, estaban completamente guardados, o sea, no los sacaban, no los sacaban al público hasta la era de Edgar Casey, entonces era así algo bien, bien raro. No es como ahorita que, bueno, tal vez, tal vez así gente no cree, pero todos sabemos que los budistas creen, y antes no era así. Entonces, poco a poco el trabajo de Edgar Casey fue evolucionando y empezamos a ver lecturas como lecturas un poco más místicas, hasta lecturas hablando de Atlantis. Edgar Casey tiene el trabajo más amplio de Atlantis, que te puedas encontrar en el presente, ¿ok? Y que esté revelado al público, porque recuerden que escuelas místicas tienen libros guardados, pero algo que esté en el público, que tú ahorita puedas comprar de que en Amazon, es el trabajo de Edgar Casey. Si te gusta Atlantis, puedes buscar de sus... Hace cuenta que él hizo tantas lecturas y era increíblemente prolífico, que lo que hacen con su trabajo es que juntan todas las lecturas de un tema y hacen como almanaques, ¿no? ¿Cómo se llaman estos? Como enciclopedias, hace cuenta. Y así que esta es toda la lectura de Atlantis. Esto es todo lo que habló de los registros akashicos. Esto es todo lo que habló del karma. Esto es todo lo que habló de medicinas holísticas. Esto es todo lo que... Y así. Y hacen como temarios, porque tiene un chorro de trabajo, o sea, tiene miles y miles y miles de lecturas. Entonces, si ustedes están interesados en este material de Atlantis, les recomiendo el material de Edgar Casey. Y bueno, también habla acerca de que cuando hacía lecturas con una... con una influencia negativa, o sea, cuando las personas iban a preguntarle acerca de cosas que no eran necesariamente positivas, a Edgar Casey le dolía la cabeza. Y él habló acerca de esto, de que los místicos son sensibles a la energía. Y tienes que escuchar tu cuerpo cuando no vas por el camino correcto, porque él no hizo caso. Se cuenta que iba gente con él y algo común que hacían es que le pedían de que los números de... los números de la lotería, o los... antes se usaba los números de las carreras de caballos. Se cuenta, les pedían esos. Y pues Edgar Casey los daba en trance, ¿no? Y después de ese tipo de lecturas, o otras lecturas un poco más así negativas, le dolía la cabeza. Y él habla de que un día llegó un maestro, un hombre con una apariencia bastante mística. O sea, llegó así como... como vestido. Yo me lo imagino así como... como escriben a Saint Germain, que a veces se aparece como... como si todavía fueran los 1500. Pero bueno, tal. Llegó un maestro a su estudio y nada más le dijo, estás con malas personas. Y se fue. ¿Verdad? Entonces están estos... estos seres etéricos que de repente aparecen y te dan como... te van ayudando en el camino. O sea, son estos maestros que nos están cuidando, pero que ellos están como fuera de... de... de este plano físico, haz de cuenta. Son... son como seres etéricos. Yo siento que son maestros ascendidos. Que de repente así se aparecen, ¿no? Pero bueno, tal. Él tuvo ese encuentro y fue así como algo así interesante en su vida, ¿no? Él también tuvo como... cuando les hablo de lecturas negativas, hubieron personas que llegaron con Edgar Casey y le preguntaron bien específico acerca de... de... de Atlantis, acerca del Caribe, acerca de... acerca de... la barrera de Bimini, acerca de... ciertas como... tecnologías Atlantis, ¿ok? Llegaron a preguntarle así cosas muy específicas, como que ya sabían lo que querían, lo que estaban buscando. Y luego se fueron y misteriosamente esas lecturas que hizo Edgar Casey se borraron. O sea, se las robaron de alguna forma. Porque Edgar Casey tenía como... todo su material lo... lo escribió. O sea, lo tenía guardado. Lo tenían... o sea, hicieron registros, pues, de todas las lecturas. Por eso tenemos estos libros, ¿verdad? Pero ese material como que se... misteriosamente se... se fue. Entonces, así... aquí entra un chorrete de conspiración donde las personas creen que... como que estas personas eran del gobierno y se robaron sus... sus papeles y cosas así, ¿no? Pero bueno, le pasaron muchas cosas muy místicas, como lo es normal cuando estás teniendo este tipo de... o sea, cuando haces este tipo de trabajo, te pasan cosas bien raras. Y bueno, a ver, ¿qué más? Edgar Casey nunca se hizo rico. O sea, él sí cobraba por sus lecturas, pero si había alguien que no podía pagar, no les cobraba. Y de hecho, él hace cuenta, él no negaba lecturas a nadie. O sea, ya al final de su tiempo ya tenía de que miles y miles de solicitudes de personas rogándole por una lectura. Y él lo que hacía es que... hacía lecturas todos los días y hacía hasta ocho lecturas al día. Lo cual sus guías siempre le decían que no hiciera eso, que solo hiciera dos al día o estas lecturas lo iban a matar. Pero él persistía y persistía y siempre hizo ocho lecturas al día. Y esto era porque le llegaban un chorro de cartas de madres, de mujeres, que sus hijos estaban en la guerra y estaban como muy, muy preocupadas. Entonces él no podía decir que no y a todas les daba un espacio, ¿verdad? Pero bueno, siempre tenía este lista de espera. La última lectura que hizo fue una lectura para él mismo y dijo que ya tenía que descansar, ahora sí. Y en Año Nuevo de 1945 anunció que lo enterrarían el 5 de enero y tuvo razón. Él falleció el 3 de enero de 1945 y lo enterraron el 5. Y falleció por causas naturales por un derrame cerebral. Y esa es la historia de Edgar Cayce. Es todo lo que se me ocurrió así como para una presentación. La verdad es que este profeta tiene material tan increíble y tan como fuera de la realidad que yo estoy muy feliz de que estén interesados en este tipo de material. Creo que les puede gustar mucho sus lecturas. Tiene, ¿saben qué? Él, o sea, yo resueno mucho con su material porque yo, haz de cuenta, he llegado a ver auras pero solamente en el astral. Yo no tengo clarividencia aquí en el mundo físico. Pero yo he visto auras en el astral y yo no las veo nada más como luz, así como te las describen que son nada más como urbes de luz. Yo he visto simbolismos alrededor de las personas y esto es algo que yo encontré en las lecturas de Edgar Cayce. Hace cuenta que él también hacía lecturas de auras y te los dibuja como con simbolismos. Hace cuenta que te dice abajo tienes una estrella, al lado derecho está el símbolo de Mercurio, al lado izquierdo tienes no sé qué y luego aquí tienes una... Y te empiezas a hacer así como un dibujo como simbólico que está así como alrededor de ti, de tu energía. Y yo he visto eso en el astral y al principio yo pensaba que yo me lo estaba imaginando porque el astral es el mundo de los sueños, ¿verdad? Y dije, no, pues estoy soñando. Y luego lo encontré en una lectura de Edgar Cayce y fue como ¡guau! Así ya es como yo las vi. Así exactamente. Y luego, no sé, yo también he visto otros... Luego hablamos de esto en Historia Cósmica, pero yo he tenido otras visiones donde veo como dinosaurios y veo como una guerra muy, muy futurística donde estamos como tratando de cazar dinosaurios o algo así, pero futurístico. Hace cuenta como las películas de Jurassic Park, más o menos. Y ya yo pensaba que era como algo del futuro, pero lo raro es que siempre veía esas visiones como que ya habían pasado, pero pues no sé. Igual lo dejaba así como, no, pues quién sabe qué es eso, ya sigamos. Y luego lo encontré en una lectura que hizo Edgar Cayce de que aparentemente en Atlantis hubo un momento donde los dinosaurios se les salieron de control y estaban tratando como de cazarlos, o sea, de hacer que se acabaran un poquito. O sea, así como que bajar el número de dinosaurios que había, ¿no? Y me voló la cabeza porque eso era exactamente lo que yo estaba viendo, solo que yo no me atrevía a decirlo así tal cual, como que mismo sé que esto pasó ya en el pasado y sí, pero no sé. Y luego lo veo en una lectura y es como, ah, sí, 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 ya sé qué es. Y ya ahorita lo puedo presentar, no sé, así sé, ya sé exactamente qué es lo que estoy viendo. Pero bueno, así me han pasado muchas cosas bien interesantes que yo sé que ustedes, ustedes también son clarividentes y son psíquicos. Yo sé que mucha gente viendo este tipo de material trabaja de la energía, ¿verdad? Y están al servicio también. Entonces, les recomiendo muchísimo estas lecturas, no solo porque están, pues, bien interesantes, la nieta. O sea, es como vivir en una película así de ciencia ficción o algo así. Está bien interesante, pero también porque les pueden aclarar muchas dudas que tengan. Y como les digo, si son maestros del impulso orgánico, del impulso de esta nueva manifestación de conciencia orgánica, este nuevo camino, les va a gustar este material, aquí fue donde empezamos a recordar, a recordar cómo usar los cristales, a recordar cómo usar este los, así, las flores, el olor de las flores, cómo mover nuestro cuerpo energético, porque a veces las ponía a hacer movimientos, les ponía a hacer ejercicio. O sea, todo eso se los recomiendo, les va a gustar, sí les va a gustar. Y bueno, pues ya los dejo. Les mando muchísima luz y muchísimo amor. Nos vemos la próxima. Y si hay alguna, algún tema específico de Dorkisi que les gustaría ver, porque les digo, es increíblemente prolífico, tiene mucho, mucho material. Pero si hay algo específico que les gustaría ver, escríbanmelo en los comentarios, si me están viendo en YouTube. Y este, y pues sí, yo ahí hago tiempo para hacerles como un resumen o algo así. Y bueno, pues ya los dejo. Les mando muchísima luz, muchísimo amor. Nos vemos en la próxima. Que estén bien. Bye.